... ...celebramos el primer baile de la fortuna para mayores... ...porque era el único centro que nos faltaba dentro del municipio... ...en el que tuviéramos un baile... ...así que será el primero y bueno pues es un orgullo... ...que puedan también los mayores de este centro... ...tener este otro recurso, esta diversión. Hay una sorpresa, una sorpresa para todos los mayores del centro... ...y es que el presidente, el concejal presidente de la Junta de Distrito... ...pues va a amenizar el baile... ...él personalmente pues sabe tocar el acordeón... ...y nos va a ofrecer unos números... ...de los que yo todavía no sé tampoco... ...cuáles son las piezas que va a tocar. ...música... ...tan volcado estoy en el barrio... ...pues escuchando sus situaciones, sus demandas... ...y evidentemente... ...son momentos duros como he dicho... ...y hay cosas que no podremos hacer obviamente... ...pero esto por ejemplo pues no cuesta nada... ...o sea no cuesta nada, esto se hace con mucha ilusión... ...y para mí... ...solamente con los aplausos que he recibido... ...y la mirada de ilusión que tenían... ...en... ...viendo la actuación y bailando y demás... ...pues... ...un fin, o sea... ...impresionante. Música... ...en todo Leganés hay 43.000 mayores... ...de ellos están en las actividades... ...pues más... ...en los programas de mayores activos... ...unos 3.000... ...y bueno pues el Centro de la Fortuna es muy participativo. Música... ...todo esto se lo debo... ...a un señor... ...y ese señor es mi padre... ...o sea... ...sí, porque él era un apasionado del acordeón... ...que no pudo en su día aprender... ...entonces pues bueno... ...cuando tenía un mico de hijo de... ...de 6 años... ...en la escuela Pablo Casals... ...en la escuela Pablo Casals... ...dice... ...hijo te voy a apuntar a música... ...yo le decía... ...papá... ...que me vas a apuntar a qué... ...dice... ...sí, sí, a música... ...y se apuntó el hombre conmigo... ...pues ya tenía entonces... ...yo 6 años, el 36... ...empezó su carrera musical... ...que no la terminó evidentemente... ...a los 37 terminó... ...pero por lo menos metió gusanillo en su hijo... ...aprendí el instrumento de acordeón... ...llegué a ser profesor de acordeón... ...o sea que soy titulado de profesor de acordeón... ...lo que pasa que bueno, que no ejerzo... ...los derroteros de la vida me llevaron por otros... ...por otros caminos...